Este Samsung S23 Ultra está enfocando a una luna que yo mismo he manipulado emborronándola y quitando cráteres para así ponerla en una habitación completamente a oscuras en una pantalla OLED. Fijaos lo que ocurre cuando hago zoom y disparo una foto. El optimizador de escenas del teléfono, es decir, la inteligencia artificial, detecta el objeto tipo luna y mejora la imagen tras el procesado. El emborronamiento ya no lo es tanto, pero las zonas que yo he borrado manualmente se mantienen. Es decir, que el teléfono es capaz de mejorar la nitidez y la textura, pero no ha superpuesto una imagen de la luna para falsearla. Esto es la inteligencia artificial, algo que ocurrirá cuando el teléfono pueda identificar y predecir lo que fotografía. Y esto es, por ejemplo, lo que ocurre también con un texto de un menú que, emborronado, se mejoran las letras de la foto notablemente después de disparar y procesar.